Vale Pues yo cojo a uno y... Vale, vale, sí, 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 sí Una Ha muerto una Pero vienen más Sí Aquí no lo descubren, eh, se va a liar Se va a liar, hay tres, hay tres Gran cegadora, espérate Porránzale ya, eh Vale Vale, Javier, cuatro, uno a fondo Todo sigue bien Bowman, estamos en Flor de Oro Puede que esta provincia sea bonita, pero es el núcleo de la corrupción de la unidad Queremos acabar con ese idilio entre la unidad y el cartel Para ello hay que eliminar al general Paro El líder de la unidad ¿Cómo está de protegido? No tenemos pistas del paradero del general Nos comentan que hay un centro de datos en la base de operaciones Jaguar con información sobre los miembros de la unidad Puede que también haya información sobre sus operaciones Parece un buen sitio donde encontrar pistas sobre el general Baro Os envío la ubicación de la base de operaciones Jaguar, seguramente el centro de datos esté bajo tierra para mantenerlo fresco Nuestra fuente no ha conseguido acceso, tendréis que infiltraros El general Baro es un patriota Comanda la unidad, policía militar boliviana desde la base de operaciones principal Jaguar en Flor de Oro Cuando Santa Blanca llegó a Bolivia entraron en guerra con la unidad El fuego cruzado atrapó a civiles inocentes La cantidad de muertos fue enorme Baro había visto mucha muerte en su vida y estaba desesperado por devolver la paz a su país Así que negoció un acuerdo secreto entre el sueño y el gobierno boliviano La unidad accedió a hacer la vista gorda y a dejar que Santa Blanca siguiera con su negocio A cambio, el cártel prometió reducir al mínimo los asesinatos Obviamente, los resultados han sido muy variados La relación entre Santa Blanca y la unidad es tensa Ahora que Bolivia se ha convertido en un narcoestado, creo que empieza a arrepentirse de su decisión El general Baro puede ser uno de nuestros enemigos más peligrosos o nuestro mejor aliado Y solo hay un modo de averiguarlo La unidad guarda sus secretos más oscuros en un servidor en la base de operaciones Jaguar Infiltraos, piratead el servidor y conseguid los archivos Voy a darles por culo de lo lindo Muy buenas tardes Aquí estamos otra vez con Gorrecon Esta vez estamos en unas misiones bastante difíciles de 5 calaveras Además de sus ideas que existen con nuestro compañero de fatigas Hardy Aitona Nuestro compañero y querido compañero Hardy Aitona Hello Dax Eso de querido ya lo has dicho tu Me lo autodigo Un poco de amor propio, siempre es bonito Autoestima por arriba, si señor Claro que si hombre Y sobrao, tienes todos los efectos Sobrao, gracias Hay que ir un poco de sobradete A ver, me da miedo esto, eh La veo muy grande esta base Sí Madre mía Hay que ir por el general este Acercándonos a la base de operaciones de la unidad Veo líneas ferroviarias, torres de vigilancia, almacenes Eso de ahí es un helipuerto Si la información de Bowman es cierta El centro de datos está bajo tierra Busquemos el sótano Sígueme que por aquí arriba Quiere decir que Esta misión no la vamos a repetir No, me niego Aunque quede larga Venga va Venga, eh O sea, lo que quede Corre Hay que completarla rápido Que no sea muy larga No, un helicóptero de la unidad Corre, corre, venga Yo ya estoy lejos, eh No tú Cuidado, helicóptero Sí, al suelo, al suelo Ya lo he visto, ya Ahí se va Qué sensual Qué sensual Tu pose No, no, neta, ya has tirado ahí Salta encima Puedo ver un soldado Está solo En el puesto de guardia Vale Es que esto es enorme, eh Es enorme Ya Y fíjate tú Que Que aparte de ser de la unidad Los morados Que son los más puteros Sí Franco tirador en la torre Son altos Son estos Espera, espera, espera Ahí tengo un disparo ¿Le vas a dar? ¿Al Franco? Sí Bien Enemigo ha batido Bueno 295 300 300 No han sido 300 No, no, no No han sido 300 No han sido 300 Verás tú Verás tú Verás tú Bueno El siguiente va a ser de casi 400 O 400 No Da igual Pasará de 300 Un soldado de 300 Bueno Si has 300 No vale Es becario Esto es becario Yo te he dicho Yo te he dicho que el siguiente Que intente Va a ser De más de 300 Va a estar cerca de los 400 Bueno Y te voy a callar la boca Esa que tienes Sensual, eh Sensual, pero muy odiosa a veces Porque Tú me has pegado un puto disparo así Y ya me estás metiendo presión Como cuando no gane el Big Boss En el Metal Gear Online Eso te lo recordaré toda la vida Y voy a disfrutarlo Recordándolo Y cuando consiga los 300 metros Te pediré Ah, pero no tienes el trofeo De 400 metros De francotirador Se acerca un helicóptero Vale Demasiado despejado Incluso hasta los interiores Me da muy mal rollo Cuando no veo enemigos Me acabo de matar a uno Me acabo de matar a uno Ya, pero solo uno En todo el edificio este Ya Pensaba que estaba aquí El laboratorio este O... Lo que sea Ya, tenía pinta Por edificio chulo Y bien bodeado, no? Si, claro Es... Es único No se ve como nosotros No sé que esté abajo Pero vaya El círculo amarillo este es gigante Eh... Creo que ya sé dónde están Ahí arriba Creo que están en esa base, sí Mira el círculo Estamos fuera del círculo de acción Bueno, seguimos dentro O sea, está en lo dorado Así probablemente se pone... Se pone en medio Y vale Voy a despejar, voy a despejar francos Un momento Y... Y... Vale Controlado Vale, pues sigo tirando Tú tira, tú tira Yo voy a despejar francos Que no nos arruinen la misión Vale, vale Retocedes que te ven Si no siempre se te puede culpar a ti No despejaste los pronunciadores No los mataste No diste un tiro de 300 o 400 metros Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer En la siguiente parte está En la siguiente parte lo hago Te vas a calentar la cabeza para... Para hacerlo Claro verás Lo prometo a todo el mundo Venga Venga Ya... Ya consiguió meterme en presión Cago en la puta Por una parte de mi plan Cago por ti Para que juegues mejor La verdad es que me sirve ¿Eh? ¿Has visto? ¿Qué detalles tengo? Vale, a ver Si no encuentro yo esto Tú no lo vas a encontrar Así que... ¿Cómo? Gracias Voy a seguir mi instinto gamer Que... Pocas veces me ha fallado Un miembro de la unidad Con su fusil Está solo En la entrada del campamento Estás en la otra punta, eh Estás yendo por... Vale, vale Si, si vas bien Venga Tira por ahí A cada uno a su rollo Si, si Si te pillan luego y te matan Ahí te quedas Que majo Rascado No Esto es enorme, tío Pero, pero, pero Qué pedazo base tienen, ¿no? Ya Objetivo número 10 Lo raro que no No hay tantos soldados Como me esperaba que hubiese Me siento más cómodo Estando algo de enemigos Que no estando solo Escucha, aquí tengo un túnel, eh Retenme y... Pues será eso Es eso, pues Vale Donde te he marcado Ahí hay un túnel Vale, vale O sea, si es subterráneo Tiene que ser por ahí A no ser que sea por otro sitio Pero, vamos Eh... Si, tiene pinca Puede ser Voy para allá Segundo plan es entrar dentro de la forzamenta Vale Hay que coger un coche Acuérdate No vayamos a poner C4 Porque Primera No sé si las destruyen Con las pedazos físicas Que tiene el juego Y segunda Le daríamos a toda la base Sé que hay pocos Pero Pero Juntando toda la base Ya... Exacto, exacto Es una base enorme 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 Ya habéis visto el mapa antes Si, si Pero aquí no se puede saltar, eh Que cagotaste Yo me estoy acercando Pero En el momento Voy por internet Voy poco a poco Porque como no puedo usar el drone No puedo... Marcarlos Voy con un poco más cautela Del palo metal gear No... Más suavecito Puedo ver un grupito de objetivos Vamos Ya tengo un coche Poneos el cinturón Congratulations Por centro ¿Dónde estoy yo? Tengo uno ahí, eh Matalo Voy 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 Ya puedes Subete Ya puedes Subete Ya está en todas las puertas La verdad Que nos iría mejor con más dinero Pinche rompehuevos ¿Le llamas a DJ Perico para pedir lana? Puta madre No molestes a DJ Perico con tus problemas Vale Vale Venga Me monto Qué sensuales son estos oscurros, eh Quedan muy bien Me mola mucho Es mi... Es mi objeto de... Es mi accesorio de prosalización Es un accesorio petiche El centro de datos podría estar aquí A ver a dónde lleva el túnel A ver a dónde parar Esto es despacito Sí, no vayamos a encontrarnos A un... Pero en la esquina, bebé Las esquinas son peligrosas Como dijo Price en Carlos 24 Vigiotas a sus esquinas Qué raro ¿Hay nadie? Espérate Paramos a entrar Prueba a ver... Prueba a ver si... Si puedes usar el dron aquí Ah... Sí, espérate Sí Uh... Es el terminal con acceso al libro de cuentas Estos no veo... Ahí A ver este túnel Ahí hay otro Un soldado con su fusil Y en el túnel otro Vale Eso Ehhh... Me van a pillar, eh ¿Qué te viene uno? Sí Un memo... ¡Enemigo abatido! Bueno. Voy despejando, ¿eh? Sí, sí. Vale, me muevo más que aquí. A ver cuando nos dejan cambiar de arma. Tenemos que ir a encontrar más. Sí. A ver si ahora lo cambiamos de mapa y nos dan otros robos. Vale, ves tú. Te cubro, ¿eh? Vale, voy. Cúbrame bien, señor. Por supuesto. Estoy dentro. Hay la hostia de información aquí. Va a llevar un rato. Vale, hola. Menos mal que me has cubierto, ¿eh? Bueno, por un lado, no por otros. Que arriba hay más, ¿no? Eh, van a venir. Ya empiezan a venir, sí. ¿Vienen? Sí, sí, sí. Ah, coño. Vale, vale. Pues pongo minuto. Tenemos un minuto y pico para defender esto. Vale, vale. Vale. Pues mis minitas y subo contigo arriba. Qué raro. Generalmente en estas situaciones tienen que venir un montón, no bien, ¿eh? Bueno, no llames al mal tiempo. No, que venga, que venga. No, que venga, que venga. Vamos con los puntos, ¿qué? A la agencia. Pero ahí está. Uy, un minuto y aún no han venido. Esto, ¿esto qué pasa? Esto... Está bubeado. Está bubeado esto. Qué raro. Sí, sí. Joder. ¿En serio? Lo vamos a completar así que... Vale. Persecución. Vale, vale. Ya está. Se ve que ahora se dan cuenta. Ahí, ahí los tenemos, ¿eh? Vale, vale. Vale. Cogió su arma. La... La R5. Puta. Tiene que petar bastante la R5. No. Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Me muevo. Me ha afectado mucho. Es bueno que sin doctrina, no sé si estoy en gris. Qué raro. Me han disparado desde abajo me ha dado la sensación. Está mal gris. Ah, estoy muerto, ¿eh? Por cierto. Ah, coño. Sí, sí. Es que llevo la misión en turno justo y con la... Con la pantalla... Mierda. No hay... Vale. Joder, tío. Ah, pula. ¿Por qué ya va a ser mal tiempo? Por un día aliado realmente vienen todos. No hay que poner uno ahí enfrente de las cadenas. Y este... What? ¿Qué? 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 ¡Es de toda la vida! Esto ya está, ¿eh? Pone abandonad el cuartel general. Bueno, bueno. Si nos dejan, claro. ¡Eh! ¡Buena! Vale, nos vamos, nos vamos. Hostia, mira la ropa. Huortata, huortata. Estoy hecho polvo. La ropa es muy bonita, pero no vamos. Sí. Anda que... Vamos. Ya está. Bomba ya tiene todo lo que vale la pena. Vamos. Vale. Sí, sí, yo conduzco. Voy a ir mejor. Ustedes al revés, ¿no? Pero bueno. Sí. Tira. Vamos. Acelera. ¿Y ahora no viene nadie? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí que viene. Sí, sí que viene. Sí que viene. Y estamos saliendo en la mitad de toda la base. Hemos conseguido piratear información muy interesante. ¿Qué tenemos? El ex asistente del general Varo está en la cárcel. Resulta que sabía demasiado sobre los trapos sucios de la unidad. Si lo liberáis, quizás le apetezca compartir algunos secretos sobre su antiguo jefe. Iremos a por él. También hemos averiguado que pueden haber descubierto algunos agentes que hemos infiltrado en la unidad. Un pringado de Santa Blanca averiguó quiénes eran y los va a delatar a un capitán de la unidad llamado Iglesia. Silenciada ese chivato del cárcel. ¿Tienes la ubicación del objetivo? Negativo. Pero conocemos la localización del oficial de la unidad. Encontradlo. Seguidlo hasta su reunión con el miembro de Santa Blanca y eliminada ese chivato. Uff, te lo salí conmigo. Antes de saber si al final conseguís obtener más información. Ya estamos. Fuera, me parece. Eh, sí, sí. Claro, está el interruptor ese, ¿no? Ah, bueno. Ya está, está muy lejos. Vale. Se acabó la misión. Un retajo. Luego me tendré que leer esto porque no he leído absolutamente nada. Ni yo con la tensión. Ni he escuchado ni nada. Ni yo ni no, ni yo. Es de tensión. Bueno, choque de manos virtual, eh. Muy buena. Sí, sí. Lo hemos subido. Ya está. Sí, sí. Muy buena, tío. No, sí. El coche está bien jodido. Jajaja. Mierda. Mira que disparados que había dado. Madre mía. Todas las unidades regresen. Ahora, patrulla de la unidad perdida. Perdida. Ya era hora. Ya está. Bajémonos. A salvo. Completado. Y cojamos otro coche. Sí. Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Veo un tercero. Ahí tenemos que encontrar a un tío. Sin que nos detecte. Si da la alarma, se acabó. Vale. O sea... Al loro. El Utenbauken. El topo. Ese sí. Vale. Sí. Vale. Me adelanto, eh. Vil de experiencia esta, eh. ¿Sabes si eres algo jugoso? El último chivatazo fue una mierda. Espías yankis en la unidad. A ver. ¿Cuántos? Listo, listo. 10.000 dólares. No, ahí no. Mejor en la choza en la montaña. Bueno. Hay que saber cuántos agentes infiltrados tendrá Bowman. Ah, no, no, no. Hombre, si están en nuestra banda, no me voy a quejar. Si tenemos que ir a salvarlos. Cierto. Encontremos a la gente de la unidad y eliminemos al confidente. Vale. No veo alarma, eh. No pasa nada. Enemigo liquidado. Son estos coches que vienen... Ah, de la carretera. Están poniendo nerviosos, tío. ¿Otro? Otro. What the fuck? ¿Cuántos han pasado ya? Tres. Persecución. No. ¿Qué bugs que estoy teniendo aquí? Ni caso, ni caso. Yo sigo avanzando y liquidando. Me están descubriendo los del cartel, pero estos son los de... Los de la unidad. Nadie y las... Madre, se está moviendo el objetivo, eh. Vale, vale. Pues... No me pongas nerviosos. Madre. Yo estoy despejando. Madre. Miedo de arma... Que estas mejor... Ehm... Está el coche. R5, sí, sí. Está el coche. Hay que... Hay que seguirlo, no? Sí. Seguir al capitán. Vale. Cojo el coche y te recojo. Vale, vale. Coge el coche. Te busco. Te busco rápido. Sí, porque hay gente que me está viendo. Vale. Monta. Uff, qué partida más asquerosa. Todo el rato... Marcado. Bueno, con los de la carretera Además es que odio ese solidito Ya, pone de los nervios, pero bueno, ya está Tengo que seguirlo ahora, ya está Estamos a buena distancia Vamos despacito Pasito, pasito Suave, suavecito Y párate un poquito, porque Si estamos muy cerca nos va a descubrir No sé, a uno a cien Cien metros, está bien No voy a Es que, míralo Tiene un coche delante Y como pasa siempre en estos juegos En las persecuciones y demás Tiene un coche delante y se frenan No saben adelantar, ni nada Respetan las leyes, pero para vender drogas Y para matar Y para matar No duda Pero aquí nada Hay que dejar Hay que respetar las leyes de la conducción Y despacito Bueno No se mueve Paciencia Claro, porque ya no nos tienen que detectar Que si no Me subíamos para allá Y tirábamos de todo Me subía esa gaslink Y ya le va a hacer acelerar yo Si, si Venga, cascares Eh, si Me hace gracia Hay que hacer un miedo aquí Acelerar, acelerar Dale, caño ¿Qué te hace gracia? ¿Eh? No No, los nombres de los pueblos Puede ser rentales No tengo idea No tampoco Pero según tengo entendido La fidelidad Está bien hecha No sé si es en Bolivia O en Venezuela No, es en Ecuador Vale, nada ¿Qué pensamos? Hay una Barcelona No, no Que hay una ciudad que se llama Barcelona No jodas Eso no lo sabía Por suerte ya no tienen un coche delante Para pasar Se ha frenado Vale Matad Matad al Venga, pues vamos A ver si tenemos ángulo Vale Voy a logarizar Eh, ¿qué pasao, tío? ¿Es explosión? Mierda No, tío Joder Espera, espera Enemigo eliminado Ya está Espera, espera Nuestros agentes de la unidad están a salvo Pero Estoy confundido ¿Qué ha pasado? Pero sí El ex asistente del general Varo Está preso en una empalizada de la unidad Sacadlo de ahí Para que nos cuente Dónde se encuentra Varo ahora Bueno ¿Has visto esa base, tío? ¿Gigante? No, lo siguiente Nos hemos metido De frente En las misiones más difíciles del juego Sí Enemigo 5 Y tienen Tienen un inhibidor Perfecto Pues nada A marcar con reconocimiento O a prismáticos Como la antigua usanza No nos queda otra Espera Ah, no Estaba lejos Puedo marcar Estaba muy lejos Ya es historia Bueno, lo raro sería Que no lo tuviera La verdad Ya, pues esta es grande Ya ves que tampoco voy a buscarlo No me tiro para atrás Y voy a hacer el disparo Si sale, sale Si no, no Me voy a ir a buscar el disparo No me vas a perdonar Que te haya provocado No, no lo voy a perdonar Y en algún video de estos lo haré Venga, va Así ya No, no Pero sin buscarlo Eso que digas No, me quedaría muy semado Que ahora mismo Me fuera con el coche para atrás Simplemente para disparar A 400 metros Para dos, 340 metros ahí Hostia No Por aquí veo un grupito Si sos que surge Vala en tu cara Vale, por aquí lo veo bastante clarito Si Se De todas maneras esta base Me pone los pelos de frente Es que son los lilas Si provocamos la alerta ya la hemos cagado Porque nos vienen todos con la alarma y jodida Y también Tengo un problema Porque no sé por dónde se entra Por arriba Por donde he escalado yo What? Si, hay unas cajas Ahí atrás Tiene que ser la única entrada que tiene esto Aparte de la principal Que por supuesto no se puede entrar Aquí uno Tú mira Tiene que haber como unas cajas En la muralla esta En la parte donde estaba El puesto de vigilancia Que ahí tienes que poder entrar Ya lo he visto Enemigo abatido Buena, buena Estoy de opuesto Bien peso Hombre Estoy yo on fire Aquí tengo uno Tengo el 1 Vale Me encargo yo del otro Ok Vale Tranquilo Tranquilo Vamos bien Viva a mi ¡Uh! ¡Uuuh! La sensación De que tenemos uno cerca Ese no creo que sea ¿El 1? No ¿No estás oyendo nada cerca? Eh... No sé esto El tamarca ¡Coño! Aquí arriba Aquí arriba Vale Vale Y lo tengo Espera Y no te ha visto Tranquilo Ya está Y no te ha visto En serio Me ha agachado al suelo Bueno tío Nos ven por mucho menos Y lo sabes Eh Siempre el rayo del juego Vale Por aquí Por aquí Ole Ole Estás on fire Infiltrándote Veo un soldado Veo un soldado De la unidad El aparcamiento ¿Lo ves? Ivan 15 Enemigo 15 Pues estoy pensando Porque son muchos ¿Eh? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y no tenemos posición Podríamos hacer que viniesen Mira están viniendo Ya están viniendo No sé por qué Coño están viniendo ¿Uno? ¿O dos? Eh yo uno No lo digo Dos Vienen dos Dos Yo cojo a uno Y Vale vale Si 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 ¿Y el otro? Si si Una Ha muerto Una Pero vienen más Si Buah Aquí no lo descubren Se va a liar Se va a liar Hay tres Hay tres Erna cegadora Espérate Erna cegadora Recordándole ya Vale Vale Había cuatro Un al fondo Si que bien Madre mía La que nos hemos librado Aquí Porque se han puesto En persecución Y todo Hemos estado A nada De que De que esto se liara Hemos huido rápido Ya está Completado Parte del juego Si si Yo siempre hice lo mismo Pero Porque está preparado Son videos Ya montados Ya está todo preparado Claro Claro Debe de ser nuestro hombre Este es Vale vale No sabe Habla tú Con él ¿Qué carajo? ¿Quiénes son ustedes? Somos tu mejor opción Para detenerlos Busco al general Varo Mierda Antes trabajaba Para ese pendejo Hasta vino a mi cumpleaños Pero se volvió un puto ¿Dónde está ahora? No sé No sé dónde está Pero tiene una hija Y es la única familia Que le queda Es una burócrata Del gobierno En un pueblecito De flor de oro ¿Cómo diablo Se llamaba? Ah Eréndira Eréndira Buendía Úsenla para hallar Al general Varo Gracias Suerte Bowman El capitán rebelde Y antiguo miembro De la unidad Nos ha informado De que el general Varo Tiene una hija En flor de oro Se llama Eréndira Buendía Tengo a la ISA Trabajando en ello He encontrado a la hija Podemos usarla Para hacer que el general Varo Se reúna con nosotros Es una civil Bowman No es más que una profesora Tenemos su teléfono Os envío la información Podréis seguirle la pista A vosotros mismos Ida por ella Y después Haceos con su padre Recibido Oye Hemos liberado a estos Y creo que Hemos cometido un error Se va a liar Miralos Persecución Pero No tienen armas No? O sea Como no la lía Pero la lían La lían Salen corriendo Miralos Vale Los rebeldes están atacando A los milagros Vale Coge Cogemos el ataque Y nos vamos Joder Nos ha tocado la letaria Y artillero Me da mala espina Cuando los burócratas Nos piden que nos saldemos Así Porque aquí Esto vamos Eso es porque Siempre tienen Alguien que hace De cabeza De turco ¿Te refieres a nosotros? O sea Somos nosotros Genial Bien Ya está Ya está ¿Eh? ¿Qué pasa? Sigue el rollo Sigue el rollo Salimos despacito Y nos vamos Olé Sí señor Sí señor Fácil y sencillo La única forma De llegar al general Varo Es a través De su hija Erendira Podemos usarla De cebo Para atraer A Varo Pero tiene que cooperar Haced lo que sea Necesario Para convencerla La única forma Localizado a la hija De Varo Ah La hija La hija Del bigote Algo Sí Que en la serie Los protagonistas Se la vamos a usar Ahí en plan Sí, sí Con chantaje La verdad Parecen villanos A veces Joder Yo cuando los escucho Decir Me encanta este trabajo Cuando matas a alguien Un poco Como joder Yo no diría eso Vale Vale Un poco más A ver si Ahí está Es nuestra única pista La necesitamos ¿Y si no quiere colaborar? Repito Es nuestra única pista ¿Eh? ¿Está huyendo? Está huyendo Pírala Voy Voy corriendo Joder Con el agua Vale La tengo Bien Vale Voy a interrogarla Erendira Buen día Buscamos al general Varo Lo siento Mire No puedo ayudarles Puede Si lo harás Sabemos que es tu padre Queremos verle ¿Qué? ¿Cómo sé que es cierto? Porque no tienes elección ¿Crees que los sicarios Del cártel dan miedo? Ellos tienen pesadillas Con nosotros ¿Papá? Unos gringos me encontraron Americanos No me han hecho daño Quieren reunirse contigo No No confío en ellos Dice que son malos Y peligrosos Pero aceptó reunirse Bueno Nosotros tenemos que ir Vale Preparaos No será fácil Pero necesitamos Al general Varo Con vida Hay que llegar Al punto de reunión Antes que él Vamos a ella pues La única forma De llegar al general Varo Es a través De su hija Erendira Podemos usarla De cebo Para atraer a Varo Pero tiene que cooperar Haced lo que sea necesario Para convencerla Vale Parece despejado Esto Sí Qué raro Baja ¿Para ahí? ¿Te traje eso aquí? No veo a nadie Vale Veo el objetivo Pero ¡Ey! Coño Cuidado Cuidado ¿Qué? ¿Han aparecido de golpe A los enemigos? Vale De hecho De repente Vuelve el helicóptero Que me parece que está huyendo Vale Conduzco yo Venga Sí, sí Está huyendo Está huyendo Voy, voy, voy No entiendo esto Yo tampoco Han aparecido de golpe Esta misión Está mal hecha Con cuidado En no darle De lleno Para no cargármelo Vale Creo que lo he hecho Está bajando Vale, vale No le puedo dar Vale, voy hacia él Va al otro coche No ¿Va al otro coche? Va al otro coche Joder Creo que lo hemos tumbado Demasiado rápido Sí Hemos atropellado A un tiquilante ¿Cómo estabas pensando? Con este de no darme Ya, ya, ya Intento Intento No darme Vale Se bajó Vale Vale Me tiro Me tiro No puedo tirarme aún Se ha quedado No puedo tirarme No puedo tirarme No puedo tirarme Vale, vale Sube Os coja tu altura Otra altura Ahí te las alturas Sí, sí ¡Listos para abrir! Ahí está ¿Hasta aquí sigue Quito? Eh, sí Yo lo estoy viendo ahí quieto Aterrizo aquí, ¿vale? Vale Aterrizo cerca No sé Como es una misión más rara Creo que lo hemos Que lo hemos hecho muy pronto Aquí mismo en la carretera Sí Lo hemos hecho muy rápido Y eso ha creado como una especie De pendejos Un buen general sabe Cuando rendirse No tendría por qué haber sido así Claro que sí, cabrón Amenazaste a mi hija Lo único que lamento Es no haber venido Con más soldados Hemos venido aquí Para solicitar su ayuda No es así Como pedimos ayuda En Bolivia Tampoco queremos el tipo de ayuda habitual colaboramos con los rebeldes y queremos acabar con el cártel de santa blanca no creo que le guste cómo tratan a su país acaso lo tratan peor que los estadounidenses señor su hija está a salvo y tanto si quiere como si no se viene con nosotros puedes ponerlo lo tengo que poner creo y si es demasiado y todo tanto que ha ido a coger otro coche y todo ella piensa con el corazón y eso nunca podrá entenderlo no sé si debemos entender a nuestros hijos confiamos en que aprendan de nosotros se avergüenza de mí no de mí y de mis errores podría haberse escondido de mis enemigos en inglaterra o en españa pero ella se quedó en bolivia para dar clases en una zona peligrosa está cumpliendo mi penitencia usted no es ningún santo pero creo que su hija es de las que hacen lo que quieren por sus propios motivos porque haría tal cosa entonces podría haber vivido una vida de lujos en paz quizás ame mucho a su país para abandonarlo si puede ser quizás en eso se parece a mí no es bueno ser demasiado patriota nos acercamos al punto de extracción está de alerta en la paz hablando con el presidente cuando le ordenaste a mi hija que me llamara hacía tiempo que sabía que nuestra relación con santa blanca era insostenible pero no lograba convencer a los burócratas para que nos apoyaran no podrías hablar con el presidente no y me temo que revelé mis intenciones a hombres y mujeres a los que el sueño ya tenía en su bolsillo hoy en día la corrupción es el estilo de vida boliviano demasiadas veces me ha disparado la unidad como para compadecerle señor habría querido orden cuando seguí la paz con santa blanca pero ese orden está alimentado por la corrupción y la violencia contra los ciudadanos es responsabilidad mía y me encargaré de hacer lo correcto es una ardua batalla pero si no quieres más violencia para bolivia y tu hija entonces debemos terminar con esto tengo oficiales leales dispuestos a ver las cosas como yo las veo también tengo un amigo que es coronel del ejército y él podrá ayudar pero todo esto llevará cierto tiempo pues empecemos ya nomad aquí bowman grandísimo trabajo en flor de oro ahora que el general varo se ha vuelto en contra del cartel y que nuestros agentes están protegidos los corruptos de la unidad las van a pasar putas igual que sus amigos de santa blanca eso es teniendo a varo ya sus contactos del ejército de nuestra parte las patrullas de la unidad serán menos indulgentes con los miembros del cartel se van a poner tensos y nuestros amigos rebeldes podrán moverse con mayor libertad nos vamos a una zona más accidentada estaré en contacto cambio y corto la respuesta de la plaga a los ataques me demostró que aún no había entendido que la función principal de nuestra organización era hacer dinero a qué se dedica tu padre es un halcón vigilante en sí no ha estado haciendo su trabajo verdad no lo sé matar gente inocente no nos ayuda todo lo contrario te aleja de las personas que más necesitas y las manda los brazos de tus enemigos quién es tu verdadero hermano el hombre con quien has crecido luchado sangrado y ganado lana o un cabrón a cuya madre se la acogió tu padre la plaga ha ido demasiado lejos ya sabes qué hacer me pareció justo que el muro fuera quien se encargara de su hermano pequeño lo haría rápido y con compasión justo al contrario de lo que vi en los vídeos soy yo acá a su guardián de mi hermano dice la biblia palabra de dios corre el muro decidió oponerse a la palabra de dios ignacio pérez cervantes también conocido por todos como la plaga jefe de seguridad de santa blanca y el hermano menor del muro el muro lo ha entrenado bien pagó a las fuerzas especiales rusas los bodar para aprender tácticas de combate lo mandó a aprender técnicas de asesinato de escuadrones de la muerte en el salvador y otras y parece que era un buen alumno su asignatura favorita arrancarle la cara a alguien y luego enseñársela antes los criminales se solían esconder y los buenos intentaban encontrarlos pero la plaga hace todo lo posible para que lo vea es una sensación en las redes paga bandas de narco corridos para que hagan temas sobre él tiene su propio equipo de cámara el cabrón hasta tiene un canal en las redes la plaga es una campaña de reclutamiento con patas los jóvenes ven lo que tiene y lo desea los chicos quieren unirse a él y las chicas quieren casarse tendría su gracia un tío que se pasa tres horas al día mandando fotos de su cipote sólo que la mitad de sus posts no son mensajes a seguidores sino mensajes a sus enemigos sólo hay una forma de impedir que la plaga se extienda lo arrancáis de la sociedad y lo dejáis desaparecer la plaga se está preparando para huir del país con su hermano mayor no podemos dejar que ocurra eliminada la plaga antes de que escape bueno final vos no tiene pinta que vamos a ir vamos a entrar a saco que quieres hacerlo acción acción venga va y además la misión de acción al final que quieres que déjame vale 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 ya te he pillado si si vale vale enemigo batido acción saco aterriza ahí arriba y venga no nos encontramos con lo que nos encontramos que bien pone ese techo tiene que tal haber un huevo de gente aquí da igual la acción dijimos que haríamos una parte de acción antes de acción con feliz ya no tenía nada ya está acción alerta si a ver que marco vale uso reconocimiento a ver que nos detectan que guay eh que se rompan los cristales a ver granada no me obligues a matarte yo no he hecho nada suéltame juez granada granada voy a bajar contigo voy a bajar contigo voy ya lo tío iba afirando cojones asomate cabrón que malo la pistola lejos mierda queda otro mierda le he tirado una cegadora esta la ha cegado vale buena vale bien buena buena seguimos por donde es por aquí no por abajo eh tiene pinta que es por abajo sí 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 vale objetivo cámbiate a su fusil si lo tienes vienen hacia aquí ¿qué quieres que hagamos? lo llevo lo llevo hay dos más si es que los han marcado todos suelta un cegadora y entramos vamos perfecto vale bien venga dimos no es que matarlo eh si ya Ta, ya lo tengo mierda no traspasan balas dale 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 no acá hay una puerta espérate mierda se va eh se pira dale dale se pira se pira ja 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 vale bien Ya esta Ya esta, hemos acabado Que noob Merece Un tibag Es cuestión de tiempo que el muro se entere de que su hermano pequeño ha muerto Espero que podamos darle la noticia Ahora nos queda su hermano mayor A por el Venga Si cerramos que esto ya es el boss Tendremos que irnos a otro mapa Y ya sabéis, hacemos videos de cada mapa Venga, hasta el siguiente Hasta la pista